La Habana le gusta, pero es como lo disfruta, la Habana entera. La Habana sigue en pie, paulito el sombogador, la rima del cachumba, con todo bajo control. Echa pa' acá que la Habana te espera, echa pa' acá que la Habana le gusta, pero es como lo disfruta, la Habana entera. Dicen que con mucho swing, habrá una fiesta en la plaza, con que estará Manolín, el médico de la santa. Echa pa' acá que la Habana te espera, echa pa' acá que la Habana le gusta, pero es como lo disfruta, la Habana entera. Dicen que ese día se casa, el menor de la charanca, estará de la Habana, el cosco, la viga, el salón, y como cinco en el topo, el chevere, el sac del carro, no estoy ante los que están, pero soy de lo que son, con todo solo bomba, y al Alberto con su son, como dice. Para un buen sonero, siempre hay un lugar en el corazón del pueblo, de la capital, yo no voy a especular, escúchame, lo digo en serio, porque cuando hay que cantar, latino es misterio, echa pa' acá que la Habana te espera, echa pa' acá que la Habana le gusta, pero es como lo disfruta, la Habana entera, hay caracol. La Habana quiere marchar contigo, la Habana quiere marchar contigo, la Habana quiere marchar contigo, a la gente del verado, a la gente de la lucha, la Habana quiere marchar contigo, la gente de la noche, regálale una sonrisa, la Habana quiere marchar contigo, que diga lo que quiera que le toque, lo que quiera que le encante, la Habana quiere marchar contigo, así como dijo el sonero, tira pa' la tele, la Habana quiere marchar contigo, con el norte de la abecina, y sinle, la Habana quiere marchar contigo, la Habana quiere marchar contigo, Camina que yo te sigo Coger la cosa como venga La bala que yo voy a echar contigo Y si quieres caminar Conmigo, ve Camina en serio Tú sabes que yo contigo Me voy pa' la calle en medio Coger la cosa como venga La bala que yo voy a echar contigo Hay que pise por ahí Que sigo sin ser crea Y un poco de botella Quieren hacer un rubí Si te paraste no te detengas Camina que yo te sigo Coger la cosa como venga La bala que yo voy a echar contigo Hay que pide especulando Pero tú tienes un lugar Así que aprovecha el tiempo No lo debes escapar Si te paraste no te detengas Camina que yo te sigo Coger la cosa como venga La bala que yo voy a echar contigo La bala que yo voy a echar contigo La bala que yo voy a echar contigo Soboba, 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 soboba La bala que yo voy a echar contigo La bala que yo voy a echar contigo Si te paraste no te materno La bala que yo voy a echar contigo Coge la cosa como venga, la bala quiero abarachar contigo Mira para donde no te detengas, la vida que yo te sigo Coge la cosa como venga, la bala quiero abarachar contigo Coge la cosa como venga, la bala quiero abarachar contigo